Bien, ahora está con nosotros Carolina Moroso, que la semana pasada no estuvo en el estudio, pero estuvo en el programa porque estaba en la frontera caliente entre Venezuela y Caracas. Y perdón, y Colombia. Así es, Joaquín. Eso es lo que quiero que nos cuentes. ¿Qué pasó? Bueno, la verdad que una experiencia en lo profesional y en lo personal sumamente fuerte, dolorosa, y la verdad que también con componentes humanos muy, casetería absolutamente inolvidables, ¿no? Porque uno ve realmente el rostro casi donde el punto de la herida donde más sangra, ¿no? Porque es en el punto más vulnerable de la población venezolana. No te olvides que nosotros estuvimos en Cúcuta, ¿no? Que es esta especie de portal de la desesperación, ¿no? Donde llegan muchísimos venezolanos caminando por estas trochas o pasos clandestinos. La ayuda humanitaria también, ¿no? Exactamente. Donde se acopiaba la ayuda humanitaria para pasar del otro lado. Uno de los puntos donde se acopiaba la ayuda humanitaria para pasar del otro lado. Entonces, por un lado, toda la expectativa, nosotros llegamos el jueves, toda la expectativa puesta, más allá del concierto, que por supuesto tuvo mucha repercusión internacional por la presencia de artistas, toda la expectativa puesta en este 23F, este que tenía que ser el día D para Venezuela, y en simultáneo con esa expectativa, gente que más allá de que los cruces estuvieran, los pasos oficiales o legales estuvieran abiertos, gente que se entrega absolutamente todo y que está dispuesta a estar prácticamente a merced de cualquier cosa, porque realmente en esas trochas y en esos pasos clandestinos están a merced de cualquier cosa, con tal de salvarse literalmente para conseguir un mañana posible. ¿Qué es lo que te conmovió más? ¿Los viejos, los niños, las mujeres? Bueno, la situación de los niños y las familias que viajan, que se trasladan con niños es dramática, ¿no? A mí me tocó estar en varios de los comedores, ¿no? Donde atienden a las personas que van y realmente la situación es dramática, pero también, y recuerdo muy claramente el rostro de una abuela que venía desde San Antonio de Táchira, ¿no? Pasando por una trocha, la traían sus dos nietos, la abuela venía prácticamente con lo puesto y con un barbijo, se veía claramente que tenía un problema en los huesos, venía caminando lo más rápido que podía, la traían sus dos nietos y yo le preguntaba, ¿abuela vino por la trocha? ¿Por qué? Esto es muy peligroso. No, más miedo le tengo a quedarme allá y a morirme, no tengo medicamentos, estoy enferma, más miedo le tengo a estar allá y ayer me tiraron bombas lacrimógenas a mi casa, a abuelas, directamente direccionadas a su propia casa, ¿no? Esto tiene que ver también con el terror que tiene la población civil, no solo la escasez de todo en Venezuela, sino a los niveles de violencia siderales, ¿no? ¿Y cómo fue la reacción de parte del ejército venezolano, de la fuerza armada, de la policía? ¿Fue muy agresiva, muy dura? La verdad es que algunas de las escenas que se vieron fueron realmente, bueno, situaciones, para nosotros dantescas, lastimosamente no son nuevas para el pueblo venezolano, porque de hecho hemos visto, digamos, escenas de violencia institucional, de incluso chicos que han muerto en las calles de Caracas ante los ojos del mundo y registrados ante los ojos del mundo. Yo aquí te quiero sumar un componente que es un miedo que se respira en el aire y en el relato de muchísimos venezolanos y de muchísimos de estos jóvenes que se hacen llamar jóvenes de la resistencia, que quieren abrirle el paso a la ayuda humanitaria, que no les importaba, que el día después volvían al puente a querer hacer replegar a la Guardia Nacional Bolivariana. Y este miedo tiene que ver con los colectivos, estas milicias civiles armadas ilegalmente. Que no son ejércitos, no son policías, nada. Allá me dijeron una frase, Joaquín, y es esta la frase que los define, son los sin ley. Y esos pueden estar escondidos en una... Pero responden al gobierno de Maduro. Por supuesto, están dispuestos a defender el régimen como anticipamos aquí en una columna fusil en mano, ¿no? E incluso se hablaba y mucho, y en los días previos, de que se habían armado reos o presos que habían sido liberados para formar parte de estos colectivos de protección de fronteras. O sea, que la peligrosidad y el miedo que respira la gente es tremendo. Pero aún así, Joaquín, y este quizás sea el componente más movilizante, al menos lo fue para mí, de la cobertura, uno de los componentes más movilizantes, aún así los venezolanos están dispuestos a hacerle frente, a salir a las calles, a salir a los puentes, a pedirles que abran el paso a la lluvia de Manita. Ahora, de todos modos, no se abrió mucho el paso. No se abrió, no se abrió. La verdad es que el 23F fue, era el día D que no fue. De hecho, el rostro y el discurso de Juan Guaidó lo terminó de sellar como un día que no fue lo que esperaban que fuera. Supongo que entre los cálculos de la oposición, con este movimiento de designar este día como el día clave, tenía que ver con exponer al régimen de Nicolás Maduro ante el mundo. Lo que pasa es que quizás en este sentido, el régimen de Nicolás Maduro no hay que subestimar su falta de pudor de hacer algunas incluso de las cosas más impensables ante los ojos del mundo, ¿no? Como bloquear el acceso a ayuda humanitaria ante un pueblo que no es noticia para nadie, se está muriendo de hambre, porque es así, y está falto de todo, Joaquín, de todo. Ves del otro lado de la frontera gente pasar por abajo de un puente que es realmente muy peligroso hoy, por todo este contexto que te digo. Gente pasando con jeringas y pañales, yendo a comprar desesperados jeringas y pañales, porque en los hospitales no están los insumos más básicos. Pero, ¿viste que pudo regresar hoy Juan Guaidó a Venezuela? Que decía que lo iban a detener, inclusive la vicepresidenta de Venezuela había dicho que iban a tomar acciones contra Guaidó, pero llegó en avión, había delegaciones extranjeras. A Maiketía, al aeropuerto internacional. Sí, bueno, este es un componente bastante... Hubo muchas elucubraciones, muchas elucubraciones en torno a la llegada de Juan Guaidó, incluso se hablaba de la posibilidad... Aclaremos que estuvo en Brasil, Argentina, Colombia y Paraguay. Sí, así es, y en Ecuador. Y de ahí se fue a Venezuela. Él dijo muy claramente desde un primer momento que la presidencia encargada de Venezuela, él entendía que la tenía que ejercer desde Caracas. Pero, por supuesto, había muchísimas especulaciones en torno a qué podría suceder. Incluso, digo, y se le ha preguntado reiteradas veces sobre amenazas de atentar contra su propia vida. Justamente porque están estos componentes muy violentos dentro del chavismo, la violencia de los colectivos y demás. Además de, por supuesto, la posibilidad de que se produzca esta detención, porque recordemos que Juan Guaidó dejó Venezuela, el día viernes él asistió a este concierto, al Venezuela Aidline, deja Venezuela burlando de alguna forma una disposición del Tribunal Supremo de Justicia, que básicamente es un apéndice del Poder Ejecutivo y del régimen de Nicolás Maduro, que le prohibía salir del país. Bueno, finalmente pasa esto y se plantean algunos interrogantes. Yo lo pensaba hoy, Joaquín. Para empezar, Juan Guaidó pertenece a las filas de Voluntad Popular, cuyo máximo referente es Leopoldo López, que ha sido un movimiento que ha exhortado mucho a la movilización en las calles. Yo creo que ahora queda en manos de Juan Guaidó, y lo ha presentado hoy, darle un plan de acción a esa gente desesperada, que por supuesto está creyendo en el proyecto y se los está dando, se los está comunicando, pero ir comunicando día a día un plan de acción concreto que le dé a muchísimos venezolanos que están hoy desesperados este ánimo para no desgastarse, porque el chavismo ha apostado y mucho en antecedentes anteriores, 2014, 2017, al desgaste de las calles. Y otra apuesta clave de Juan Guaidó, que ha tenido un efecto importante, se estaba hablando de más de 700 deserciones, es la ley de amnistía para los militares. lograr quebrar la cadena de mando, que él asegura ya está quebrada. Él asegura que el 80% ya no le rinden lealtad al régimen y que se sostiene meramente por el miedo y por la persecución que hay incluso dentro de las fuerzas.